España ya se mueve. La ciudad madrileña de Alcorcón reunió a más de 2.000 niños de entre 6 y 12 años en las tres jornadas del programa Muévete. El Ayuntamiento de Alcorcón se volcó para que los jóvenes deportistas disfrutaran practicando modalidades deportivas divertidas y diferentes. Hoy están pasando por aquí cerca de 500 escolares, irán pasando a lo largo de varios viernes. En los que iremos enseñándoles el beneficio de la práctica deportiva y los deportes que también practicamos en Alcorcón, que son muchos. Las federaciones deportivas madrileñas y los clubes locales también contribuyeron con sus monitores y material deportivo. Nos encontramos en Alcorcón, primera parada de este magnífico programa España se mueve, Madrid se mueve, Muévete por tu salud, que aúna los esfuerzos de todas las administraciones posibles en pro de los beneficios de la actividad deportiva de todos nuestros escolares, que evidentemente son el futuro de nuestro país. La iniciativa que lidera el Consejo Superior de Deportes y la Federación de Municipios de Madrid pretende atraer a niños hacia la práctica deportiva para combatir los elevados índices de obesidad y sedentarismo en estas edades. La salud para ellos es lo que más importa. Son deportes que normalmente no conocen los niños y ni siquiera los conocemos los padres, no tenemos contacto con ellos y la verdad es que están muy bien, son muy divertidos, les gusta, es una alternativa a los deportes convencionales. El objetivo es que los niños disfruten con el deporte, los educadores consideran que a estas edades lo importante es que prime el juego y la diversión sobre la competición. La experiencia fue igualmente muy positiva para los monitores. porque pudieron comprobar que el deporte impartido como un entretenimiento engancha a niños y niñas que lo asumen como una actividad divertida. La actividad está muy bien, la verdad es que está bastante bien organizada, los chavales se están pasando muy bien. Otras localidades de la Comunidad de Madrid repetirán esta agradable experiencia en los próximos días que estará complementada por una charla a padres sobre hábitos de vida saludables que impartirán profesionales del deporte, la medicina y la psicología. Madrid ya se mueve. ¡A la paz se mueve! ¡A la paz se mueve! Y toda España lo hará muy pronto. ¡A la paz se mueve!